¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán el León y el Monterrey por la jornada 16 del clausura 2024 hoy sábado 20 de abril? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. Monterrey viene de empatar con Tigres 3-3 y perdió la punta del campeonato, ahora los rayados buscarán sumar de A3 para volver a la cima, pero al frente estaré León. La fiera viene de una dura derrota ante Pumas 1-0 y está obligado a buscar una victoria para asegurarse un puesto en los play-in. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México y Centroamérica, este encuentro iniciará a las 5 pm, para Estados Unidos a las 4 pm tiempo del Pacífico y a las 7 pm tiempo del Este. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por Fox Sports, Claro Sports en YouTube y en streaming por VIX Premium. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La jornada 16 del Clausura 2024 nos trae un partidazo entre León y los rayados del Monterrey. ¿Qué equipo piensas que se llevará la victoria? Déjenlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Muchas gracias por tu sintonía.